Que onda putos, de la 18 otra vez, soy de la 18, puro homie 18 putos Este es mi lado 1-8, nosotros nos jugamos, si te veo te dare pa' bajo Con todas mis clicas, mi familia 18 va pa' arriba, la 18 doy mi vida A la hora de los putas o le entramos, si bestas todo tu mi cuerpo es mi número 1-8 Que represento el estilo que llevo desde el pandillero, no lo niego Soy el pandillero de la 18 nuevo, solo son habladores y putos mamadores La 18 está aquí putos cabrones, 18, 18 hasta la muerte Mira conozca mi filero, que abre hueco, no tengan miedo, pero si estoy bien loco Bien loco putos La 18 aquí entre nos sigue, nos viste, te fuiste, te orinaste, tus putos pantalones Te crees de una banda guanza, los aplastamos como putas cucarachas Somos tan violentos, tiramos putas, soy nuestro talento Entramos con todo, varillas, machetes, palos, bates, sentamos listos para el puto combate Si puto pa'l combate, 18 chero La 18 estará en tu frente antes de tu muerte, solo quédate en silencio Si no abras la puta boca, que mi banda te folla, es la 18 que me apoya Todos la araquean porque saben que la 18 manda donde quiera Nuestro estilo es cholero representando a 18, te espantas que mi banda crece 100% hasta la muerte Y 100% 18 putos, nunca me van a poder parar Yo sigo tirando aquí para toda la 18era putos Esto va creciendo Ustedes van bajando hijo de su puta madre 18 Esto es así Soy malandro de Tenocique, Tabasco El puro 18 Ya me voy, ya me despido, ya le canté a mi banda Si el peligro está aquí cada día, cada mañana No te asustes, mi clica 18 18, 18, 18, 18, 18 Es mi pandilla 18, 18, 18, 18 Es mi clica 18 Clicilla Los 18 no caemos, pero nosotros si te mandamos al infierno Siempre que salimos andamos con filero Para ver que wey se atraviesa en el camino Venimos para trabarte, no seas cobarde 18 está la madre aquí con mis carnales 1, 2, 3 Soy chaval, puto, tú eres el capullo Soy 18, tú eres el pendejo Eres el pendejo, puto Soy diechuchero Ustedes nada más andan Esperando a la poli, putos Entrenle con todo como nosotros Con filero, hijo de su puta madre 18 hasta la muerte